... Bien amigos de PPI, nos encontramos en la Comisión de Administración quienes nos conversan un poco sobre el problema del agua en el país. Vamos a escuchar. Soy el diputado Ángel Caridad por el estado Zulia, representando a un circuito que tiene en su estructura a cuatro municipios muy ricos. Y que verdaderamente marcaron, le han dado mucho al país, como lo son el municipio Simón Bolívar, Lagunilla, Balmórez Rodríguez y el municipio Varane, ícono de la producción petrolera en este país. Y que, como lo dijo la diputada que me antecedió, es una situación que afecta a todos los venezolanos, pero que en nuestro caso tenemos que particularizarlo, dado que somos legítimos representantes de quienes nos eligieron. Y no puede ser posible que después de 18, 19 años de gobierno, el resultado sea, por la no planificación, por la no inversión y por la corrupción, un descaro deterioro en la calidad de vida. Además de estar a oscuras en el estado Zulia, que se nos va la luz por siete, ocho veces por día, por horas. Y tenemos que calarnos aún el estar sedientos. El circuito que yo represento, al igual que muchas partes del Zulia, no goza del buen servicio y la distribución de agua potable. ¿Por qué? Por el no mantenimiento de las represas y de los embalses, además de la corrupción. Hoy denuncio por esta vía que en la población del Venado existe un embalse que allí se quedó con la construcción a media, con los canales, con las tuberías que quedaron abandonadas y en un desierto, porque no hubo una planificación en la construcción de esa estructura. Después que hicieron el tema de las piscinas y lo de las tuberías, pues allí van todas las aguas residuales del Venado. Cuestión que sí se utiliza, pues vamos a tener una agua contaminada. Y tenemos la represa de Burro Negro, que está en la actualidad funcionando en un 30%. Esto es la respuesta de un gobierno indolente, de un gobierno que prefirió robarse el dinero de ustedes y que aún pretende seguir gobernándonos. Por ello es que la respuesta del domingo debe ser de protesta masiva, de protesta a decirle que no a un hombre que ya no es presidente de la República, porque nosotros en nuestro cumplimiento y deber de la Constitución le hicimos ver que por sus actos de corrupción está enjuiciado y que sin contar las obras de Odebrecht y entre otros actos como este, que es el que estamos viviendo, y que los venezolanos somos los que tenemos que pagar. Así que utilizo este medio de una comisión que está trabajando arduamente, como es la Comisión de Administración y Servicios, en nombre de la diputada Nora Bracho, para que verdaderamente estas denuncias lleguen hasta donde tengan que llegar y que nosotros reaccionemos utilizando la herramienta más importante que tenemos, que es por la parte electoral, utilizando unas elecciones que sean constitucionales, serias y donde nosotros podamos elegir, no como la del domingo próximo. Ángel Caridad, diputado por el Estado de Zulia.